jose me anulas tío o sea vamos a ver vamos a grabar o no si ya estoy pero si te estoy compartiendo la pantalla que pone ahí como muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mega jota y hoy si está el señor jota hola a todos ahora todos bien a ver chavales hoy vamos a traer un vídeo de diego line para las mejores jugadas de él en esta última temporada vale lo que ha jugado lo que ha jugado porque ha jugado poco pero en realidad es que lo está haciendo bien vale se está adaptando cada vez mejor a lo que es ya no sólo el equipo sino la liga pues yo los últimos partidos sobre todo esta temporada lo estoy viendo bien yo lo estoy viendo bien la verdad o sea de hecho el único partido que de momento ha jugado de esta temporada gracias a él vino el gol de la victoria del betis si no es por nada pero gracias a él vino el gol de la victoria que fue en aquella jugada en la que presionó vale forzó el córner él sacó rápido el córner y conforme saca él se va desmarcando y arrastró a dos defensores y dejó a ellos solo y disparos que otro instante yo estoy viendo muy fresco este año sí sí bueno 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 búscale 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 le sigo buscando nada me gusta muchísimo digo el aire hoy de cañito ahí el levante no sí sí no tío así tiene muchísima calidad de online la cosa es que hay que tener mucha paciencia mira 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 ala hay comiendo hierba es que contra el rayo contra el 20 años tío sí sí que tiene 20 años que está en la liga española y que nos marca y vaya a pasar un compañero buen pase ahí adentro hoy que el control macho jubile inglés bueno 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 todavía siguen buscando por bueno vida al madre mía vida al casi lo mata la han visto sí sí es que su madre que me corte escúchame es muy ágil y que caño me gusta mucho y es un jugador que me encanta sí es que es muy muy ágil vale y frenético y es muy habilidoso lo que pasa que le falta sólo un poco de físico para la liga española le falta sólo un poco de físico y sólo para aguantar vale al rival no que tenga que ser corpulento y demás no 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 sólo para que pueda aguantar sí sólo para que pueda aguantar contra el río bueno 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 hay detallitos que hay detalles muy buenos para lo poco que juega y juega a poco por el hecho de eso de que tiene 20 años se están yendo de a poco con él y es que se está adaptando muy bien a la liga sí sí por eso me da rabia que cuando un jugador bueno pues bueno padre y espectáculo que cuando un jugador tiene pocos minutos de la edad que tiene me da rabia que le digan tronco y demás vamos a ver mira mira el control ese es una pasada que esto no lo hace un jugador malo lo que pasa que hay que tener paciencia que parece que diego lineez tenga ya 23 años 24 y tenga que explotar jack y que va que tiene 20 y ya hemos cumplido es este año creo que sí 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 es que es un jugador que me recuerda mucho también a lo que se le pide se le pide mucho a por ejemplo a cubo si ataque fuso a cubo y son jovencísimos o sea demasiado están haciendo sabes exacto demasiado están haciendo estos chavales jóvenes es que veo también mucho que hay demasiado aficionado que le les exige valen se exige demasiado cuando no tiene que ser así o sea vamos a ver cómo le vas a exigir a un jugador de 20 años que sea maldito messi o maldito cristiano ronaldo o sea vamos a ver de verdad es lo que está pasando ahora con con ansu ahora ansu ya es el nuevo mes y ese tiene que llevar el peso tiene que ser 17 años es que tío lo están comparando así y tienen que ir de a poco lo que pasa que ansu fati tiene es muy listo vale porque lo que ha demostrado es que es demasiado inteligente saber dónde está porque al su vez saber posicionarse a la perfección y tener buena definición ya esto es lo que ha demostrado tener buena definición ya aparte de las ganas que le hecha porque es increíble en lo que salió diciendo no sé si lo vistes ayer en rueda de prensa si es un jugadorazo pero que tiene que ir con paciencia ahí está pues mira con diego lainez es lo que toca tienen que tener eso paciencia son jugadores jóvenes hay que ir dándoles minutos poco a poco ojo que golazo vaya golazo y es que es que encima es zurdo tío que yo soy zurdo macho y yo me mirad dónde lo ha clavado increíble es que mirad dónde lo ha clavado parte una descaridad es increíble tío lo de diego lainez mira esto sí que lo vi este fue un golazo al mallorca efe y hoy voy aquí hoy aquí jordi alba madre mía como vaya golazo vaya golazo del compañero y que ha sido pues no sé si ha sido guido el 16 no creo que no es guido rodríguez que es el 16 de betis no lo sé ahora mismo haber ido rodríguez llegó en invierno es que mira 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 tío tiene un tiene unos regates y un desborde me parece buenísimo digo lainez sí sí y quien diga que no es bueno y que es un inflador televisar a ver yo de verdad os lo digo mirad sin los colores que esto no es de jugador malo que tiene sólo 20 años o sea que estábamos haciendo cualquiera de nosotros con 20 años con 20 años estudiar en la carrera y yo igual o sea eso es lo que yo estaba viendo es que no sé es muy bestia dios de este jugador es muy bestia tío loren es el 16 es loren el 16 sí como la apuesta y es que estaba buscando la veo también que aparte la parte de que juega en banda por dentro yo creo que puede jugar muy bien me gusta me gusta más cuando lo he visto más por dentro que por banda porque se asocia muchísimo y de muchas diagonales en plan de toma te la doy pero devuelve me la sabes que te estoy dando el desmarque sí es ves ves le falta un poco de físico para eso es lo que digo le falta un poco de físico para aguantar en carrera cuando el rival le vaya a poner no es para el juego no 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 le falta un poco de físico para eso para que no le desequilibren enseguida solo un poco porque es que por lo demás si es que que tiene muchísima calidad del chaval no sé si es una bestialidad es una bestialidad macho aparte él dijo en una entrevista de que está aprendiendo muchísimo ya que no se arrepiente de haber elegido el betis claro que podría haber elegido el ajax ha sido un perfecto la elección esa este contra el atleti creo que podría haber elegido el ajax sí pero la liga la liga española no las oportunidades de la liga española no son las oportunidades de la liga holandesa no pero si no yo eso no lo miro o sea yo o sea el ajax a mí me hubiera parecido un grandísimo equipo para ir creciendo pero no me parece una mala elección el tema del betis vale porque el betis es un equipo que no tiene la presión vale de decir venga vamos a fichar a este joven y si no nos vale al poco lo vendemos no exacto el betis no tiene ninguna presión ante eso con lo cual diego lainez está lleva ya dos años con este creo que lleva dos años y está aprendiendo muchísimo dos o tres años dos dos lleva dos a lo mejor a final de 2021 serán tres temporadas exacto llegó muy joven por eso el betis además el betis tiene esperanzas en él mira mira aquí que está haciendo pidiendo ayuda a los compañeros o sea él está aguantando bien el balón bueno bueno aquí si no se llega a resbalar la capa como se lo ha hecho no no eso es una locura tío mira 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 esto es contra la leti sí sí que es contra la leti esto sí sí bueno bueno mira es este estomas sí es a ti la leti madre mía vaya vaya roto lo que estaba haciendo ahí no acaba la jugada qué buen giro sobre sí mismo tiene también me gusta mucho o sea es un jugador que mira 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 muy completo o sea va a ser muy completo qué pena no se ve el centro tío a ver ahí al centro no sigue con el balón está levantando la cabeza está mirando a ver dónde están los compañeros lo que me gusta es que no le quema el balón sabes no le importa tenerlo y dirigir vale sabe jugar muy bien de espaldas también porque siempre es de los que reciben vale estando de espaldas al rival uy que patada sí escucha y sigue vale al final ha pitado uff como la había cazado pero han visto como se ha levantado sí sí es increíble tío qué velocidad tiene es que le falta el punto de físico esto es cuando volvieron después del parón de lo de la pandemia sabes pues cuando volvió el fútbol sí yo es que sinceramente si pone un poquito más de físico para lo que tú dices para en el choque en carrera aguantar es lo único que le falta porque protege además muy bien el balón cuando lo tiene así vale en plan en los pies y eso protege muy bien el balón es muy difícil quitarle el balón a Diego Lainez bueno vaya entrada ahí no sé si se verá bien pero vaya entrada macho español si era contra el español eso vaya entrada eso es amarilla clarísima esto es lo que tienen estos jugadores que siempre reciben una de entradas por detrás reciben una de entradas ya se ha pasado los 10 minutos pues eso es lo que quería mostraros de que vierais la evolución de Diego Lainez que sí que le está haciendo bien dentro de lo que cabe lo que pasa es que necesita más minutos y cuando tenga más minutos tendrá más confianza así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like también comentar muchísimas gracias a todos los suscriptores también a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra adiós chau